¡Guau! ¡Es un supercircuito de radiocontrol gigante! ¡Qué divertido! Con el mando radiocontrol, el niño hace avanzar a su tutut bólido. ¡Vamos! El camino está lleno de sorpresas. Primera parada para hacer girar los engranajes. ¡Qué divertido! ¡El puente baja! Y el ascensor es mágico, sube solo. El niño descubre frases, música, sonidos... Y puedes hacer una carrera con otro tutut radiocontrol. ¡Bien! RC Circuito de Coches es un juguete educativo B-Tech. ¡B-Tech!